Estas son las hermosas calles que hay. Así es de que para toda mi gente de Un Nuevo Día, un saludo desde acá de Alabama. Muchas, muchos árboles. Bueno amigos de Un Nuevo Día, en este día nos encontramos en Alabama. Aquí estoy en un lago muy bonito. Muy grande. Es un lugar con el clima que está riquísimo aquí. No tanto calor, hay lluvia, se quita un poquito, vuelve otra vez y todo. Muy bonito. Este es un lago que hay en esta área que nos venimos a visitar Alabama. Esas son las casitas de Alabama. Mira el estilo, qué bonito. Para que el hielo se desvale. Ahí están las casitas. Todo bonito. Nos venimos acá con la familia. Mira, se les va el hielo ahí. Bien diferentes a las de California. Bien diferentes. Esta es la iglesia donde Norma. Aquí estamos. Y ahorita ya van a dar inicio al servicio el día de ahora. La iglesia de Alabama. Acá estamos. Este día. Este día nublado. Muy bonito todo. Esta es la parte de adentro. Ya están esperando a la quinceañera.